Siempre lo sabíamos que nuestro amor se marchitaría y tampoco te amo Y aun sabiendo que me dejarías te enamoraste de mi Me dejaste un inmenso dolor en mi corazón Pero fue lo mejor para los dos Espero aunque me duela y te amo con todo mi corazón Y acepto que tengo que decir adiós Con sentimiento, Yeo Ortega y su amor La famosísima Chavarrita en Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y esta es otra más de David Vázquez Allá en Indianapolis Y la nueva era Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi alma Si te vas con tu nueva brisa olvídate de mí Yo mi dulce niña yo me quedo aquí Con tu despedida a morir No te lo digo dos y te repito tres Es solamente una y vete de una vez Pues no puedo seguir viviendo junto a ti Si estás soñando despierta que te quieres ir El día gris está, me rices que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca No te lo digo yo te voy a abrir No te lo digo yo te voy a abrir Y una vez más El jefe de jefes Smiley Records Y su chaparrita Gabi En Guerrero Y la nueva era Y llegó El rey de las plantas perronas en México Y la unión americana Mister Banda Aerografías Tenorio Y la nueva era Está bien Hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi alma Si te vas Con tu nueva brisa Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida A morir No te lo digo dos Si te repito tres Es solamente una y vete de una vez Cuando puedo seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando despierta Que te quieres ir El día gris está Mereces que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca Mereces que te vas Mereces que te vas Mereces que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Mereces que te vas Mereces que te vas Mereces que te vas